Viene el centro de McAllister, otro tiro de esquina, 44 minutos, pelota al punto, esperan, el cabezazo, gol, ahora sí Soldano, gol, Lisandro, gol, gol de boca, gol de boca, gol de boca, gol de boca, se amagó el equipo de Alfaro, cuántas veces ese córner decíamos, tomá la sopa, Alexis, mandá la pelota un poquito más arriba, llegó nomás al punto penal, la precisión absoluta, calibró el botín derecho y ahí se le voló alto, alta en el cielo un águila, Lisandro López, la cabeza arriba, el pariental zurdo, y la pelota dio un pique al suelo y se metió contra el ángulo derecho de Navarro, gana boca en 44, pega fuerte en el gasómetro, boca quiere punta, boca hace florecer la primavera, boca, en el día del estudiante abre el manual para ganarle al ciclón, 44 y medio, boca 1, San Lorenzo 0, Lisandro López de cabeza, el responsable de la conquista.